Estamos en Jérica, en la comunidad valenciana de donde era Enma, la niña de 12 años que falleció por peritonitis. Hasta tres veces acudió a la sanidad valenciana, al centro, al hospital de Sagunto y finalmente en el clínic en Valencia falleció por no haber sido diagnosticada. Los padres han interpuesto una querella criminal para esclarecer responsabilidades. Y es que la sanidad valenciana está igual o peor que la de Madrid, pero aquí ni sindicatos ni sanitarios salen a la calle a protestar. Por lo que oigo, sobre todo las listas de espera, se ve que son una cosa que no funciona muy bien. La niña fue a varios sitios. Fue aquí a consultorio de Viver dos o tres veces y al hospital de Sagunto y después otra vez a Viver. Y después a... La última vez de Viver ya lo cogió el SAMU y se la llevó al hospital de Valencia al clínico. Yo sé que faltan médicos, que falta atención, que faltan enfermeras. Hola, buenos días. Soy Kake Minuesa. Bueno, te acompaño en el sentimiento. Por si podía hablar contigo o queríais decir algo. Yo lo que tuve es mala praxis. Sí, sí, que fuisteis. Que fui y no me... No, por preguntarte un vuelo. Para empezar, ¿cómo estáis? ¿Cómo está tu marido? ¿Cómo estás tú? Pues destrozaos. Pues imagínatelo cómo estamos todos. Sí, sí. A buenos tíos todos, pues una cosa que ya ves, que yo le preguntaría al doctor que leyó el acta en un sagunto, que dice que le faltaba no sé qué, le faltaba un papel, si a su hijo faltaba un médico para hacer analítica, ¿no? No, no, que no la pidió. No, no la pidió. Pues entonces yo le preguntaría si a su hijo lo hubiera hecho el mismo. O sea, el doctor no pidió la analítica. Nada más ha sido un análisis de orina. Sí, sí, sí. Un sagunto se lo hice una analisis de orina y me lo envió por casa con 39 de fiebre y cuando la... Con 39 de fiebre la envió a casa. Algo pasa, ¿no? Quiero decir que no... No, no, que está pasando de nosotros. No está pasando de nosotros. Dime, cuéntame. No, que quería preguntarte un poco, yo soy de prensa, venía a preguntarte un poco por el tema de lo de la niña. ¿Y qué quieres saber? Bueno, pues hoy os han presentado una querella criminal. Ya lo sé. Entonces, pues bueno. Es que no te podemos dar más información. Nosotros sabemos lo mismo que ha trascendido a la prensa. Y hoy, bajando de Bejís a la guardia, lo he oído por la radio, que la habían presentado esa mañana, una querella contra las personas que le ha atendido a la niña. Claro. Y contra la consejería, como tal, y ya está. Claro, pero eso es un poco poner el foco sobre vosotros. ¿Tú no estabas ese día? ¿Eh? ¿Estabas tú aquí cuando vino la niña? Yo no estaba ese día, pero no te voy a dar información de esa. Yo no estaba. Yo sé los compañeros que estaban. Sí. Cuando pasó todo, que la niña se paró y vinieron los compañeros que la atendieron. Y volvió a venir. En mi hospital, ahí sí que no sé decir nada. En Sagunto. Sí, sí, claro. Pero ya está. No te puedo dar más información de más cuando se va a judicializar el tema. Es decir, lo único que sí que te podría decir, porque como compañeros que estamos todos pues dolidos con el tema, lo que ha pasado, ya está. Pero información cero. ¿Dónde estaba usted? ¿En qué partido? En Izquierda Unida. En Izquierda Unida. Y está montando una plataforma porque la sanidad en Valencia no está funcionando. Yo no sé cómo funciona en Valencia. Lo que sí que es es cómo funciona. ¿La comunidad? En las zonas rurales, aquí en esta zona alta, funciona fatal. Está mal, no, fatal. El resto no lo sé porque no lo vivo. A los hechos nos remitimos. Sí. Sí. Falta inversión. Faltan más médicos, más trabajadores sanitarios. Y más interés por trabajar. Y sin embargo, se la real mucho van contra la Comunidad de Madrid, pero sin embargo no se mira la chepa a ellos donde están gobernando ellos. Y hay que ser crítico y autocrítico. Y lo que se debería hacer, en mi opinión, lo que pasa es que yo estoy a... Es hacer una sanidad entre los dos, lo público y lo privado, que vayan juntos. Eso es mi forma de pensión. Joé, y eso lo dice uno de Izquierda Unida, ¿eh? Sí, ¿por qué no? Porque la colaboración público-privada parece que es de fachas, macho. No, no, no. Esta persona, esta persona, ¿me entiendes? Por encima de todo, mira el interés del votante. Yo lo que veo es que si se hace público y privado, se agorran gastos en edificios, en servicios y posiblemente en trabajadores. No, pero lo que es acojonante es lo que dice usted. Que estos se miran... No, 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 no. Todos somos y se les acaba de morir una niña. Sí, señor. Y en Madrid van con autobuses desde toda España a manifestarse cuando las cifras son iguales que aquí. Igual, igual. O peores. Esto de los médicos, esto que ha pasado con esta niña, con Emma, no es un hecho aislado. O sea, esto es reincidencia total. Esta zona de la comarca de la Alto Palancia, del interior de la provincia, carece de lo que es un servicio sanitario de calidad. O sea, que esto es más grave de lo que os imagináis. Porque está Emma, está la niña ahora, este bebé que también. Yo he leído de más niños, hasta gente con 20 años, por el caso concreto de peritonitis, pero hay otros casos. Aquí en este pueblo han llegado a morir tres personas, tres personas con nombres y apellidos, por una mala praxis del médico de familia. Bueno, lo primero, lo siento mucho, hola, esta mañana con tu mujer. Y habéis presentado una denuncia, una querella criminal. Presentamos ayer por LexNet, bueno, lo presentó el abogado, una querella criminal contra los implicados en toda esta historia. Claro, hay que depurar responsabilidades, ¿no? Habrá que ver qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha fallado. Si no se ha cumplido con alguna directriz, algún protocolo, qué es lo que ha sucedido ahí. Y bueno, y el que sea responsable, si hay algún responsable, pues que... ¿Por qué esto es negligencia en... Bueno, la pregunta... ¿O lo presentáis también a la consejería, a la generalidad? En principio, la hemos presentado contra... Los implicados. Contra, claro, contra los médicos que atendieron a mi hija. Sí. Y bueno, si es necesario, eso ya no te lo puedo decir seguro porque eso lo lleva al abogado, pero si es necesario y pensamos que tiene responsabilidad la administración, también presentaremos contra la administración. Bueno, yo es que no sé qué deciros. Simplemente que estamos con vosotros, que lo siento mucho y... Ya que Minuesa cumple 10 años con nosotros. Imagino que todos los que estáis ahí, algunos arrepentiréis y querréis pedir perdón, ¿no? 10 años de denuncia social, de dar la cara en la calle, donde ocurren las noticias. A provocar. ¿Has venido? A provocar que usted piense y eso es muy duro. 10 años de verdad sin maquillaje. 10 años en los que ha sufrido ataques, censura y daños colaterales. Décimo aniversario ciudadano kake en Oh My Club. Si quieres acompañarnos, nos vemos el próximo 9 de marzo a las 9 de la noche en la discoteca Oh My Club. Una noche de risas para valientes disidentes y patriotas con Infoblogger, Madame In Spain, Carlitos de España, Inocente Duque y Julio Ariza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!